Lo va a hacer arropado por este estadio que se ha llenado con varias novedades, sobre todo en el plano ofensivo, con lo que entendemos va a ser un equipo que va a arriesgar una barbaridad desde el principio. Un golito para complicarle la vida al Salzburg, el Salzburg tratará de aprovechar de las bajas en la defensa del Napoli. Así recibe el estadio el Salzburg. Los goles de Mélix, de Fabián y de Onguén en propia porterea fueron los que Andrés Ramallo, el brasileño, y para Jérôme Onguén, por delante, Diadiesa Maseko, el malé, para que a partir de aquí, atención, el elenco napolitano de Carlo Ancelotti, que va a iniciar con Alex Merete en porterea, una defensa para Mario Rui y el set. Oficial de Napoli donde explica que calentando ha sufrido una pequeña lesión muscular que habrá que evaluar Insigne. Primero en la línea de presión, viene el cambio de orientación buscando la cabeza de Mbepo, llega a tocar el mediocampista de Zambia para que se marche. Libre de montada, Rossi ayer habló de tomar ejemplo e inspiración de lo que ha hecho la Juventus contra el Atlético. Sobolslae dejando a Samaseko, buena recuperación para el Napoli que puede correr, es Fabián, viene de zurda, había visto al otro lado como el pivote encontrando a Samaseko, que ya se lo lleva a la izquierda para el capitán. Levanta la cabeza de Andrea Sulmer, dejó correr ese balón, responsable de que el partido en San Paolo acabara con su portería a cero después de tener dos o tres intervenciones. Levanta la cabeza, a su paso Samaseko, pelota profunda, la espalda de Lainer, ahí aparece Selen, qué bonito el duelo entre ambos, mete la puntera. Cero a cero, tratando de ganar otra vez para evitar cualquier problema. A la ejecución, José Callejón, ahí viene el motrileño, en la frontal de la pequeña. Preciosa por parte del conjunto de Carlo Ancelotti, dejando a Milic para Alan, Alan que, ahí quería superar a Munas Dabur, no lo consiguió Mario Ruiz. Creo que tenga que valer sobre todo la aptitud que tienen que tener en este momento. Se ha comido precisamente a Mbepu, Jelinski para Mario Ruiz, atrás, atrás Mario Ruiz, la mano, Milic, golazo. Gol, Melec, golazo del Nápoles. Y no será porque no estaba avisando, y no será porque había enseñado a dar al conjunto de Carlo Ancelotti, que por los costados estaba haciendo un estropicio tras otro a un Salzburgo que no lo pudo parar, a un Salzburgo que se durmió, Anderbal que recoge para centrar Fabián Ruiz de cabeza. ¡La ha tenido Jelinski! ¡La ha tenido el Nápoles! Para hacer daño a este Nápoles. El centro de Mertens, quiere llegar Milic, pisando a Daria. Hoy no está siendo el caso, hoy lo que quería Carlo Ancelotti para lo suyo se está dando, además con una nueva ocasión. En realidad, se auguró una posible final de Supercopa Europea. Entrando al Salzburg, que de verdad no está protegiendo suficientemente la defensa con su centro campo y tampoco... ...sin interrumpir esa primera idea, que no venó por la izquierda, pero sí por la derecha, con la incorporación de Lainer. La toca atrás, ya le pasó. Y desde luego, si yo lo decía al principio, como un pico muy elevado al que hacer cima, ahora me parece a mí que es un pico, pero a tempe. Tranquilo, mucho más permisible donde Callejón ha buscado largo a Selins, que llega Mertens, se la quiso devolver, ha tocado en Guinness, Mertens... ...tenga ya problemas en su larga trayectoria. Se durmió Mario Reyes, fue contundente Lainer, no, López del guardameta, se lo ha conseguido para Alain, que se equivoca. Ha rifado ese balón y se lo lleva el Salzburg. Dabó, recorte, le pega, le pega, le pega, olazo. ¡Gol! ¡Bunas! ¡Gol! ¡De los austracos, gol del Salzburg! ¡Lo celebra el público local! Porque tras ese error en la salida, lo había hecho primero bien Fabián, pero luego Alain... Se entiende que volvía desde atrás y luego engaña a Mertens. Recibido de Callejón, está esperando a Selinsky, la deja de cara, ¿para quién? La construcción del equipo rival. Sí, no, no, cabe duda, de todas formas estamos viendo otro Salzburg después de este gol, me parecen más animados, me parece... ...todos los ciudadanos, tiene que tapar a un Guinness, se suma también Mellic, le dice el polaco a Mertens que espere, ¡qué pelota, qué pelota, qué pelota, qué pelota, Mellic! Providencial Soboslae, llegaba el futbolista húngaro, para tocar también lo justito de impedir que Mellic... ...estante lógico, sería bastante extraño que el cuadro de Carlo Ancelotti no anotara ningún gol más. No, es que... ...y a punto, ha estado de dejarnos otro zordazo para el recuerdo, ¡cuidado a la chilena que no sale, Minamín no la peleaba! Y abrió la jugada del gol y propiciado por un error del conjunto de Carlo Ancelotti. Soboslae, la cabeza erguida al brasileño, repite con Samasecu, el envío de Samasecu, toca en Alan, tapa esa posibilidad del brasileño. Al final es el dibujo táctico que te garantiza la mejor forma de ocupar los espacios, que es lo que quiere Ancelotti. No lo fue a más de momento a la jugada, pero le va a llegar a Soboslae el envío tenso por debajo, lo saca el Romano Kirik, que tiene que llegar Haysae... Otro, en el resultado se puede ir comprimiendo, de cabeza la Tenidonguene, de cabeza la Tenidonguene, de cabeza la Tenidonguene... Y Mertens sirve rápido, pelota al interior del área, Mellic, a punto ha estado el polaco que ya se ponía en pedo inmediato... Se da la vuelta, que se prepara la saca para Leiner, el centro de primera Leiner, es bueno el segundo palo... Llegaba Soboslae, Callejón por otro caño, está para tirarle caños a Sirenas en el día de hoy, el lateral albanés. Sí, sí, está jugando con... Le molestaba a Mario Rui el giro rapidísimo de Minamino, que tira la bicicleta, que le pega de zurda... ¡Qué cerca ha estado Minamino! El colegiado ha ganado el bol que tiene que ponerse en pie. Disparado Leiner, arranca, quiere dejar atrás a Selensky, aparece Samasecu... No ha sido el... Y siendo consciente la gente de la envergadura del reto que tiene por delante su equipo. Pues no tiene que dejar como resultado una eliminatoria, sobre todo muy atractiva, en cuanto a todo lo que está sucediendo... Un par de segundos aquí, mantener la gestión de la jugada ofensiva. Buscó un remate por... Sin demasiados problemas. De nuevo un error por parte del conjunto austriaco, le puede pegar Selensky... Esa pelota se va a pasear de Mbepu, que es capaz de bajarla, se quiere dar la vuelta. Llegó el apoyo de Anel Wolf, Mbepu que corría a la banda, pero una vez más... Vuelve el... Y se la pasa por detrás Fabián, Samasecu con Mbepu. Todos la quieren ganar ahí. Se la lleva finalmente el conjunto de Marco Ross. Minamino, mucho... Que ese gol caiga sobre la portería de Alex Meret, toma precauciones en Nápoles. A la hora de defender una pelota lateral, que ya le trajo de esta manera, va a poder defender mucho mejor el resultado. Fabián, le sujetan del brazo, le sujetaba a Anel Wolf. El húngaro retrasa para el capitán, que ahora sí puede centrar, todavía decide no hacerlo. La devolución para Ulmer, quiso controlar por detrás. Leiner junto a Mario Ruiz, se quiere preparar a Anel Wolf. Va a llegar Ulmer, le pega a Ulmer... ¡Se va a un suelto! La parada de Meret, aunque... La acción deja para Sierinski, lo ha interpretado, lo ha intuido Mbepu. Minamino que va prácticamente... Complicado de verdad. Mertens, el centro por delante... A punto de escaparse la Leysak. Ofrecer una vía de escape, se queja de un golpe en la cara callejón. El centro de Ulmer ha tocado en Kirikes, de forma rapidísima. Leiner. En Mbepu, el centro se pasea por la frontal, donde... A la vez unos cuantos delanteros centros de... El balón atrás de Hanel Wolf para Ramallo. Ha conseguido aparecer Kirik. Está Minamino, está Zobolae. Está también Gullbrads en el envío que viene cayendo para la cabeza de Ramallo. Que siga la jugada. Se pone en B también Samaseko. Ahora derriba Alan, ahora comete falta. Por ahí pasar el complicado. Por ahí hay una gran concentración de jugadores. El apeñamiento es bárbaro. Toca atrás Fabián, quiere llegar Monaldavor, evita el Samertens. Así que ya enseñaba esa posibilidad. Mario Ruiz, le sale peinado ese balón hacia atrás. Una prolongación que... Por estrenar en el partido. Y era que Fabián Ruiz perdiera un balón. Sí, es noticia. Ramallo. Ramallo le pega. Un par de rodeos. Encontrar a un socio, un compañero. Lo hizo con Zobolae. Espera a Hanel Wolf. Va llegando Ulmer. Va llegando el Salvo. Va Ulmer el capitán por delante. Gol de Gullbrads. Gol. Gol Brads. Gol. Del Noruego. 2 a 1 lo gana el Salvo. Minuto 65. Si ya en la ida Gol Brads le había demostrado a Marco Rose que podía ser revulsivo. Que su incidencia... No sé si será suficiente. Hanel Wolf. Cuidado. Que ven el Salvo. A por más le pega Hanel Wolf. A la derecha de la portería. El Mario Ruiz buscando área. Estaba esperando Mertens. Va a llegar Selensky. El balón lo espera también Mele. Le pega al aire. Minamino. Troll para marcharse del Gol Brads. Aguanta el de los palacios. Se quiere meter en el área. Ha roto también a Ramallo. Y luego se había inventado... Alan Mertens. Callejón y espera a Mele. Callejón levanta la cabeza. Arriba Mertens. Para el broche de cuero que se acaba de mandar a Sobolae. Se la dejan. Para el golpeo de Gol Bradsen. Que son ceros ahí en el medio. Dos centrales fatigan. Quiso llegar a anticipar Ramallo. Ese balón que se quedó entre dos. Puede suceder de todos. Sobolae. Buena bola, buena bola, buena bola. Que acaba atrapando Mertensky. Muy bien. Complica los planes. Y desanima un poco al equipo que tiene que remontar. Mario Roe. Por características, no es futbolista de banda. No va a estirar tanto el equipo como en un momento dado. Sí lo puede realizarse Lensky. Pero también este team ingresado. El terreno del juego no pudo. Pero sí llega Ulmer. Minamino. Se prepara Minamino. Le pega. Arriba Mertens. Para que sea de nuevo. Andrea Solmer. Va al servicio del capitán. Tocaba a Bull. Brachem le pega a Ramallo. La pelota en el área. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Gol. Gol. Leike. Gol. Del Salzburg. Que pone esto en el 3-1. Y que se queda a una distancia de dos. De poder completar una remontada histórica. Gol. ¿Quién le pega? Gol.